El Langema Gangster vuelve a Madrid, o Madrid vuelve al Langema Gangster. Abin Telleyu es la colaboración entre Baco y el Langema Gangster, en la que el primero se declara hijo de la capital, en la que el video demuestra lo bien que en ella se desenvuelve. Una canción en la que la gente del Langema sumergen al madrileño en su temblete y le permiten brillar como esas camisetas de Grimmie que se han puesto para la ocasión. Una espectacular veiga, un sensacional big bole y un Baco que muestra la versatilidad de los raperos españoles sobre una colaboración que une Malabo y Madrid de la mejor forma posible.